Muchas gracias, presidente. Agradezco la oportunidad de explicar, o más bien de volver a explicar, porque esto ya lo debatimos y votamos en la Comisión de Asuntos Exteriores hace apenas diez días, cuál es nuestra posición sobre lo que está pasando en Venezuela. Ahora bien, ante el tenor del discurso del portavoz del Partido Popular, sí me gustaría decirle que no aceptamos lecciones de democracia o de respeto de los derechos humanos por parte de quienes, contra el 90% de la voluntad de este pueblo, nos metieron en guerras ilegales que han causado cientos de miles de muertos y que hoy, cuando los refugiados de esas guerras se están ahogando ante las costas de Europa no hacen nada para resolverlo, ni una lección de su parte pidan perdón a nuestro pueblo más bien. Venezuela atraviesa un momento muy difícil. Tras un período de grandes avances sociales, ahora el país atraviesa una grave crisis económica, una gran polarización política y social y unos niveles de violencia tremendamente preocupantes. Ese es el contexto de los casos que nos ocupan, sobre los que varios organismos internacionales han denunciado una falta de garantías procesales y que, más allá de cuestiones jurídicas, tiene una evidente repercusión política. La oposición venezolana ganó legítimamente las últimas elecciones legislativas, prueba de que hay un sistema democrático que funciona y está impulsando una ley de amnistía que no ha logrado desbloquear el conflicto institucional entre las partes y los poderes del Estado. No hay duda de que la solución a estos problemas necesaria pasa por el diálogo, el reconocimiento y la reconciliación entre las partes. Tampoco hay duda de que quienes tienen que decidir el futuro de Venezuela son los venezolanos y las venezolanas, porque se ha acabado el tiempo de la injerencia y los golpes de Estado en América Latina. Algunos de aquellos golpes lo apoyaron ustedes. La UNASUR, la CELAC, el Papa Francisco, el Secretario General de las Naciones Unidas han dicho que la única solución posible a la situación que atraviesa Venezuela es la mediación y la resolución pacífica de los conflictos a través del fortalecimiento del Estado de Derecho. Y ahí España podría y debería jugar un papel clave, ayudando y facilitando en esa mediación a través de nuestra diplomacia. Esa sería la mejor manera de ayudar al pueblo venezolano, pero también lo que más convendría a los intereses de nuestro Estado, porque Venezuela, como todos los países hermanos de América Latina, es una prioridad estratégica para nuestra política exterior. Eso es lo que planteamos en la enmienda que hemos presentado, ayudar a resolver esta situación exclusivamente a través del diálogo y la vía diplomática y no la confrontación y la injerencia. Pero digamos la verdad, esto no es lo que les interesa a ustedes, porque si así fuera, lo harían. A ustedes les interesa alimentar una operación político-mediática incesante y obsesiva para convertir Venezuela en un asunto de política interior, cuyo único objetivo es desautorizar y criminalizar a una fuerza política con cinco millones de votos. Para ello, no han dudado en utilizar los aparatos del Estado, fabricando informes falsos, con acusaciones falsas, con denuncias falsas que han llevado a prisión por prácticas de extorsión mafiosa a quienes las presentaban. Esto es algo gravísimo e inaceptable y, en un país serio, el ministro del Interior ya habría tenido que presentar su dimisión. Fíjense, mientras yo preparaba esta intervención, me enteré por la prensa de que el ministro Margallo estaba con una corte de empresarios visitando Kazajistán, un país que amnistía internacional denuncia año tras año por cientos de casos de tortura y allí el ministro anunció que España va a apoyar su candidatura al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese mismo día, ese mismo día, me enteré por la prensa también de que el anterior jefe del Estado y el anterior ministro de Asuntos Exteriores, el señor Moratinos, estaban en un funeral de Estado en Arabia Saudí, una dictadura que ejecutó a 158 personas el año pasado. No escuché a nadie poner el grito en el cielo. Digamos la verdad, señores del PP, su interés prioritario en esta cuestión no es defender los derechos humanos sin obtener réditos políticos para la campaña electoral. Si no fuera así, si ustedes trajeran a esta Cámara una preocupación y un compromiso sincero con los presos políticos y los derechos humanos, tal vez hablaríamos aquí alguna vez de los más de 600 presos palestinos... Un momento, por favor. El público no puede intervenir de ninguna de las manos. Por favor, desalojen a esta persona. En una democracia y en un Parlamento se habla y se escucha, como yo les he escuchado a ustedes y les voy a seguir escuchando. Silencio, por favor. Decía con la venia, presidente. Si no fuera así, si ustedes trajeran a esta Cámara una preocupación y un compromiso sincero con los presos políticos y los derechos humanos, tal vez hablaríamos aquí alguna vez de los 600 presos palestinos que están detenidos sin cargos en cárceles de Israel. Tal vez hablaríamos, como se ha mencionado antes, de Ebrahim Saika, un sindicalista saharaui que murió hace diez días en huelga de hambre tras ser detenido arbitrariamente y sometido a torturas en Marruecos. Tal vez hablaríamos de los presos retenidos sin cargos ni juicio y sometidos a torturas en Guantánamo. Si su compromiso fuera sincero, tal vez ustedes romperían el acuerdo de colaboración que tienen con el Partido Comunista Chino, el Partido Popular, China, un país donde hay miles de presos políticos y ejecutados cada año. Si su compromiso fuera sincero, termino, presidente, este Gobierno y el anterior también no habrían vendido ingentes cantidades de material antidisturbios a ese mismo Gobierno venezolano que ustedes censuran y critican todos los días en los medios de comunicación. No, señorías, no. Su compromiso no es sincero, pero lo importante es que tampoco es responsable. La mejor manera de ayudar al pueblo hermano de Venezuela coincide en esta ocasión con lo que es lo mejor para España y para nuestra política exterior. Apoyen ustedes nuestra enmienda, utilicen la diplomacia, favorezcan el diálogo y la mediación entre las partes, dejen de utilizar la política de Estado para servir fines partidistas. Nuestra democracia, esta democracia se merece otra cosa. Muchas gracias.